Y estamos de alguna manera monitoreando el tema sanitario en las escuelas y fundamentalmente en las escuelas que han sido suspendidas, sus actividades que son aproximadamente 25, esas escuelas regresarán en 14 días a las clases presenciales. ¿No se prevé que haya un cierre de escuelas y todos regresen a la moda? No, ahorita no. No hemos tenido todavía la información que nos pueda generar una decisión de san naturaleza. ¿Hay una fecha para que el Consejo Estatal de Salud se pueda reunir y debatir las situaciones que se van a tomar? Creo que en esta semana tengo entendido que se van a hacer un. Secretario, eran primero el viernes 14 escuelas, ahora son 24. ¿Qué mecanismos están empleando para que esta cifra no se incremente? Lo mismo, las actividades fundamentalmente de inspección sanitaria, constantemente filtros desde el inicio de entrar a las escuelas hasta la salida. Entonces estamos teniendo relativamente éxito, tenemos 4 mil escuelas abiertas, entonces 25 nos significan una cantidad importante y significativa, pero de todas maneras esos 25 van a regresar en 14 días. ¿De cuántos alumnos estamos hablando? Cerca de 700 mil. Secretario, hoy inicia también la asignación de admisión de docente del 21-22. Ha sido un problema recurrente que se inicia en los ciclos escolares sin todos los grupos cubiertos por docentes. No sé si se va a prestar especial atención a que este tema no se repita. Sí, por supuesto que sí. Estamos revisando eso. ¿Y cómo se va a hacer? ¿Perdón? ¿Cómo lo van a hacer de cara al próximo ciclo? Bueno, estamos revisando los roles y todo para el efecto de que aquellos que no estén en activo se integren, ¿verdad? Básicamente. Pero ahorita lo vamos a revisar con SESH. ¿Actualmente tiene constancia de cuántos maestros están faltando en frente al grupo? No, no tenemos un dato. Bueno, básicamente he habido cerca de un 2 o 3 por ciento, me informan en el SESH. Pero lo importante es que no tenemos el 100 por ciento de la forma. Estamos en un 50 por ciento de la forma, más o menos. Secretario, ¿cuántos reportes tienen de maestros antivacunas que no han querido aplicarse la dosis y que esto... En cerca de 400 aproximadamente. ¿Y qué indicaciones se dan en este caso? ¿Se tiene que respetar la decisión de ellos? Pues es una decisión muy personal, ¿verdad? A pesar de que esto... Se está buscando que no estén frente al grupo fundamentalmente, ¿no? ¿Es decir, no los van a sancionar por no vacunarse? Es que el criterio fundamentalmente de SESH es el sentido de que no deben estar frente al grupo. Y eso me parece es correcto, ¿verdad? Y así lo estamos haciendo. Lo que pasa es que ahorita... ¿Perdón? Secretario, más para preguntarle sobre el amparo. Ahorita le preguntaba si usted considera necesario que los niños de las escuelas sean vacunados. Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que es un programa de vacunación masiva, ¿verdad? Que va programada por la Secretaría de Salud. Entonces, tenemos que esperar los tiempos, yo creo, fundamentalmente. Gracias a todos. Gracias, secretario.